Castilla y León contará con dos nuevas infraestructuras relacionadas con el agua después de los acuerdos alcanzados entre el Ministerio y la Consejería competentes en Medio Ambiente. La primera de ellas permitirá el abastecimiento de agua en la ciudad de Ávila, un municipio que sufre limitaciones e incluso restricciones del suministro en los meses de verano. Y necesita una inversión importante para llevar agua del embalse de Las Cogotas hasta el embalse de Fuentes Claras. Bueno, pues acordamos introducir esta obra, entre unos 8 millones de euros, en la Ley de Presupuestos, declararla de interés general para que el Ministerio la abordara, con la participación de la Junta de Castilla y León. Esta inversión será cofinanciada por el Ministerio y la Junta de Castilla y León. En esa colaboración había algo muy importante que hacer, y es que para que el Ministerio pudiera implicarse en la obra, tenía que por ley declararse de interés general. El esfuerzo de la Ministra y el esfuerzo del Gobierno ha hecho que en el proyecto de presupuestos aparezca no sólo la consignación presupuestaria del Ministerio para acometerla en la parte suya, dado que va a ir cofinanciada por el Ministerio y por la Junta de Castilla y León, sino que va la declaración de interés general. De ahí, por tanto, la trascendencia de que estos presupuestos salgan adelante, porque esto es un ejemplo de muchas otras cosas de interés para Castilla y León que van en esos presupuestos. En segundo lugar, Soría necesita mejorar el saneamiento de las aguas residuales. Sobre la mesa del Ministerio había un proyecto de depuración paralizado por falta de financiación por parte del Ayuntamiento soriano, pero gracias a la participación de la Junta de Castilla y León podrá ponerse en marcha. Si la Junta de Castilla y León tenía que ser parte en esa cofinanciación y asumir la mitad de la cofinanciación que le correspondía al Ayuntamiento sobre ese convenio, y si eso servía para ese proyecto de 30 millones de euros, no es una obra pequeña, es una obra muy relevante, desbloquearla y llevarla adelante merece la pena y, por tanto, en ese marco del plan de dinamización vamos a comprometernos con esa mitad de la participación que tendría que tener el Ayuntamiento y que, en principio, no se iba a producir para que el proyecto salga adelante. Este proyecto tendrá una inversión de 30 millones de euros. El 50% lo aportará el Ministerio y el resto se va a completar con fondos autonómicos y locales a partes iguales. Gracias por ver el video.